Hola chavales, espero que todo vaya bien por ahí. Bienvenido a mi localización favorita. Fijaros que carateras de curvas hay por aquí, pistas al mar y aquí estamos. Y aprovecho que estoy en mi sitio favorito para contaros tres curiosidades del Mazda MX5. La primera chavales, ¿sabíais que el nombre de Mazda significa sabiduría? ¿Sabías que el nombre de MX5 significa Mazda Experiment 5? Mazda Experiment 5. Y lo más importante chavales, es el roster más vendido del mundo, con más de un millón de unidades producidas y vendidas. Es el hábitat, el hábitat natural para el MX5. Buen sol, carateras con curvas, buenas pistas. Perdonad si no hablo, porque voy a estar concentrado en la condición. Tenéis que tener en cuenta que hace mucho viento. Tengo las ventanas bajadas. Tengo las ventanas bajadas. Tengo las ventanas bajadas. Tengo las ventanas bajadas. Decir que en la zona que yo vivo, en la zona de Andalucía, más concretamente de Almería, hay mucho viento. Mucho viento. Pero lo bueno es que hace un sol del carajo. Estaba pasando lo mismo por un hotel que se quiso construir, pero al final los ecologistas se metieron por medio y el hotel se quedó a medias en la construcción. Una lástima porque está a pie de playa. Ahora vamos a bajar aquí a la playa, os voy a enseñar dónde estamos. Es un sitio espectacular, yo os digo, es mi carretera favorita, sin duda. Es la carretera que cruza desde Carboneras, Almería, a Mojaca. Es una carretera con muchas curvas que vamos subiendo la altitud y vemos todo el mar, absolutamente todo el mar. Hace mucho viento, pero el mar está muy, muy vivo. Nos vamos a parar aquí. Os voy a enseñar dónde estamos y el mar y las vistas que tenemos desde aquí. Vamos a empezar. Gracias por ver el video. 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 Cabrita al lado del mar.